Internet a un paso de tu casa. Bienvenidos al Corregimiento de Santa Rosa, municipio de Novitas, departamento del Choco. Ella es María Esprilla, la presidenta de la Asociación Azocoprozan y visita el kiosco para el fortalecimiento de la asociación. Azocoprozan significa Asociación de Panadería de Santa Rosa. Iniciamos con una capacitación que vino del SENA porque en la comunidad de Santa Rosa no había una panadería. Llevamos más o menos cuatro años que iniciamos el proceso. Estamos trabajando con un grupito de mujeres que son muy activas. El kiosco Vive Digital lo utilizamos en nuestro proyecto para mejorar nuestra producción. La página que más visitamos ha sido la del SENA. En este momento se está beneficiando el 95% más o menos de la comunidad de esta panadería. A algunas les toca hornear, a otras se dedican a hacer las tortas, a otras se dedican a hacer los panderos, a otras se dedican a hacer los roscones. Hacemos esto para demostrar que organizado se puede sacar un proyecto adelante. Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas, como por ejemplo aquí en la comunidad de Santa Rosa. No hemos organizado un grupo de mujeres y hemos sacado a nuestras familias adelante a través de la panadería. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.